En la ruta 47 y a orillas del río Santa Lucía, nos encontramos con la residencia de veraneo que perteneció al presidente Máximo Tajes. Esta casa fue construida en 1888 con el estilo lujoso de las villas italianas en una época en que la clase alta montevideana veraneaba a orillas del Santa Lucía. Esta casona de dos plantas cuenta con 27 habitaciones y su mirador de 16 metros de altura brinda una vista panorámica de todo el entorno. Actualmente, tanto la Casa de Tajes como el parque son administrados por el Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas. Aquí funciona el Museo de Armas, Uniformes y Pabellones Artiguistas, entre otras muestras. En el año 2008, la Casa de Máximo Tajes fue declarada Monumento Histórico Nacional. Si querés conocerla, podés aprovechar todos los domingos, también los días de patrimonio y en la noche de los museos.